¿Qué es la palabra del diputado Facundo Suárez Lastra? Sí, señor presidente, muy breve, simplemente para reivindicar una buena decisión de esta Cámara. A mí me dolió cuando se pasó a comisión este acuerdo, pero me parece que nada mejor que un acuerdo internacional no sea votado solamente por el sector del oficialismo y que puedan ser acompañados e invitados a participación. Y creo que fue un defecto nuestro, que lo planteo en términos autocríticos, haber procurado impulsar un acuerdo de carácter internacional sin tomar los debidos recados de acampañamiento de otros sectores, sobre todo que acá se invocó al peronismo, que vienen de una tradición de tener este tipo de relaciones con Chile porque no solamente se acompañó históricamente las políticas de integración al Mercosur, sino que los tratados del 94, del 95 y el de libre de comercio con arancel cero es del 2014, así que el peronismo en todas sus variantes ha participado de los acuerdos de cooperación de libre comercio con Chile. Y me parece que lo que pasó en la comisión, que lo retiramos, volvió a comisión, la Cancillería pudo dar las explicaciones que dio que a nosotros nos satisfacieron y por lo que se ve a muchos de los diputados también, me parece que es un avance. Y sobre todo porque en el debate en la comisión, y es lo que quiero y por eso pedí la palabra, en el debate en la comisión salió una perspectiva de trabajo muy interesante para cómo tratar los acuerdos internacionales a futuro. La Constitución establece como criterio que el papel del Congreso es simplemente aprobar o rechazar. Y quedó clarísimo entre todos los bloques la vocación y en relación con la Cancillería y los funcionarios de la Cancillería que estaban, la vocación de que en el futuro los tratados internacionales, antes de su firma, tengan un nivel de participación del Parlamento que luego tiene que aprobarlo. Quiero decir que me parece que hoy en la comisión y ahora al tratar este proyecto con un acuerdo que van a votar la mayoría de los miembros de la oposición y el oficialismo, me parece que es el mejor camino para que la política internacional sea una política de Estado y exprese al conjunto de los argentinos. Nada más, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.